Hola padres de familia, hola estudiantes de la Escuela Primaria de Santa Elena. Les mandé el noticiero escolar. Bienvenidos a un año escolar nuevo. Les quería enseñar cómo traducir el boletín en español, porque aquí hay información importante. Para los que no me conocen, soy la directora, Rebeca Rocha. Ya estoy empezando mi tercer año como directora. Así les va a llegar el noticiero por teléfono o por correo electrónico. Aquí es donde puede traducir en la segunda línea. Está en inglés, pero dice translate. Es donde usted va a traducir. Usted va a escoger español. Aquí abajo va en orden alfabético. Usted va a escoger Spanish. Y está ya traducido. Y aquí está el número de teléfono de la escuela. Una carta por mi parte. Información sobre el primer día de escuela. Este, vamos a poner las listas de los salones y de quién es la maestra. Van a saber a las cuatro y media ese lunes que viene. También vamos a pasar este paleta si pueden llegar a las cuatro y media. El martes es el día donde los niños de prekínder y kínder pueden venir a las cuatro y media a conocer a su maestra y pasar al salón por unos diez minutos. Y ya el 9 de agosto es el primer día de escuela. También es un día mínimo. Los niños salen a las once y media este día. Perdón, a la una y media este día. Cada miércoles salen a la una y media. Y aquí hay más información, recursos de cómo se pueden, les pueden dormir a tiempo. Ya que vamos a comenzar un año nuevo. El horario de la escuela y otras cosas importantes. Que nomás quería que les quería compartir cómo traducir el boletín para que lean todo el noticiero acerca del año de la primera semana de la escuela. Espero conocerlos o verlos de nuevo muy pronto. Y si tienen alguna pregunta o duda, aquí estamos en la oficina para ayudarles. Ok, nos vemos. Adiós.